Secundaria Pero sos universidad Llegaré a estudiar 15 páginas en 10 días Llegaré a estudiar 15 libros en 10 horas Profe, ¿puedo ir al baño? Ya sabes cómo es, espera el recreo Profe, ¿puedo ir al baño? No, por favor Obvio que puedo decir, a mí qué carajo me importa Volvés a interrumpir mi clase y te cago trompada, tómatela Te pongo 7 en el trabajo práctico, pero sé que lo podés hacer mejor Disioco, ¿sos vos? Bien, esta es la mayor mierda que leí en mi vida Es más, hoy fui al baño y largué un solete del tamaño del martín fierro Y no era una mierda tan grande como este trabajo No, no llores Me mojás el escritorio, inútil No importa a quién voten, lo que importa es que vayan a votar y ejerzan la democracia Escuchar distintas opiniones, está muy bueno Bueno, primero que nada, el que no votó al caño es un pelotudo y se va de mi No, 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 chicos, ya saben que no pueden comer en clase ¿Qué, vos? ¿El del fondo con cara de boludo? ¿Yo? No, tu hermana, sí, vos, pasamos mate La que tenía núcleo era la célula... Dale, vos podés Eh... Eucar... Eucariota ¡Sí! Ni es ché establecido ¿Cómo? Ni es ché establecido ¡Liche, pendejo estúpido! Antes de venir a la facultad, te recomiendo terminar la folobióloga ¡Chao! ¡Chao! Hay destinos peores que la muerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!